¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Destiny y estamos de regreso para platicar de la nueva experiencia en el cristal. Recuerden que esta es mi opinión y nada más que mi opinión. Si estás de acuerdo, excelente. Si no, déjalo en la caja de comentarios y dinos el por qué no te agrada tanto. Así que empezamos. Los cambios abruptos han llegado al día de hoy. Este es el día que muchos jugadores de PvP esperaban más que nada jugadores veteranos. Jugadores que les gustaba la adrenalina, el dinamismo y el talento o el skill propio sin depender de su equipo absolutamente. Nada como sacarte una buena racha o una buena victoria por tus propios méritos. Esta era la raíz de Destiny de sus inicios. ¿Por qué lo cambiaron a cómo lo conocimos hace unos días en Destiny 2? No lo sabemos seguramente por las quejas de muchos jugadores casuales que no les gustaba morir tan rápido. Asimismo, como no lo incluían mucho tiempo al juego, pues se frustraban al ver que otros jugadores los mataban con bastante facilidad. Pero bueno, los veteranos hicieron notar con sus demandas y ahora tenemos lo que es este crisol. Asimismo, los cañones de mano renacen abismalmente. Pero muy importante, necesitas dar tres tiros a la cabeza para conseguir una baja de este tipo. También podemos dar dos tiros al cuerpo y un golpe y matarlo. Muy importante, los golpes revientan actualmente. Ahora podemos matar de dos golpes como se hacía con anterioridad. Algo que se agradece bastante. Obviamente, un punto importante es que también no tenemos muchas opciones. Pero cuando salga Forsaken, hay que aclarar que este es un simple o es una simple probadita que nos está dando Bungie para que nos vayamos adaptando antes del 4 de septiembre. Pero seguramente ese día y en adelante veremos una variedad de armas infinitas, además de perks aleatorios para todo tipo de armas. Quizá algo que se asimile a una mirada kilométrica, a un LDR 5000. Ya tendremos armas de cuales podemos fiarnos. Asimismo, tendremos mapas más variados y seguramente pensarán en habilitar un espacio o una atmósfera más grande para los jugadores. Otros puntos importantes e interesantes a tomar en cuenta es que la carga de hombro de los titanes ya mata de un golpe. Obviamente en Destiny 1 odiábamos esto, yo creo, porque era habitualmente consecutivo el uso del mismo. Pero ahora tiene un tiempo de carga limitado. Así que excelente por esa parte. Ahora, mi experiencia entrando en Crisol es una locura. Es frenético. Es increíble. A ver, si nos ponemos a pensar en cómo se veía Destiny 1 y cómo se veía Destiny 2, es exactamente igual a la actualidad. Quizá con algunas pequeñas mejoras en ciertas armas. Pero no podemos decir eso, concretar que, por ejemplo, los snipers no son tan buenos, viceversa. Porque simplemente esta actualización la metieron como para irnos adaptando a lo que viene. La bomba gigante que es Forsaken. Seguramente saldrán armas increíbles. Tendremos persaliatorios que nos darán unas ventajas muy buenas, quizá con una mirada kilométrica, una LDR 5000, no lo sé. O sea, habrá armas que valgan mucho la pena. A ver, el tema de munición es muy bueno. Dos balas al salirse más se ha acertado, no es mucho y tampoco es poco. Y así mismo buscar tu propia munición después de matar a tus enemigos viene muy bien. Seguramente te estarás preguntando por qué encuentras bastantes jugadores con escopeta. Yo creo que básicamente es lo más rápido con lo que matas. Es un ejemplo, tú vas con sniper y no estás tan acostumbrado y te matan y te llegan con escopeta. Pues te frustras y te pasas a la escopeta para probar qué tal. Te das cuenta que matas más a menudo. La diferencia es que podemos matar acá también con talentos. ¿A qué me refiero? También es muy bien visto o muy detallado el tema de ir corriendo, esquivar, saltar, ser veloz, ser preciso, ser eficaz. No nada más es ir y matar, o sea, tiene su chiste. Por eso hay personas que pueden conseguir dos bajas con escopeta y otras que pueden conseguir cinco o seis bajas sin problema y sin morir. Un tema interesante es que casi no utilizábamos snipers en Destiny 2 porque no eran tan eficientes como un laza a cohetes, como una escopeta, como un fusil de fusión. Entonces se vieron un poco rezagados. Simplemente hay que irse adaptando de nuevo a utilizar snipers y seguramente que mucha gente revienta. Hay gente que obviamente nunca dejó el sniper y actualmente lo usa y lo utiliza muy, muy bien. Y seguramente estará siendo un caos en crisol. Pero bueno, es cuestión de talentos, es cuestión de esquí, es cuestión de gustos más que nada. Y es cuestión también de cómo te sientes con el arma. Y también hay que ser... Esta es la parte emocional. Nos gusta esta arma porque me gusta y me siento cómodo. Pero también hay que ser racional. En mapas de corta distancia o muy chiquitos, yo recomiendo totalmente escopeta. Habrá gente que podrá utilizar snipers. Por ejemplo, con snipers luego disparas de cerca. Si lo tienes de cerca te viene un escopetero, disparas y golpe y ya tienes también la baja asegurada. Es cuestión de adaptarse. Así como los mapas de crisol deberían adaptarlos. ¿Por qué? Porque Destiny 2 estaba diseñado para 4 contra 4. O sea, un máximo de 8 jugadores. O en su mayoría hay mapas más chicos. Por lo que actualmente se siente una saturación increíble. En estos minimapas tenemos 12 jugadores. Tenemos todos a tope escopeta, fusil de fusión. Entonces los snipers se ven un poco complicada la situación de estar utilizándolos en estos temas de mapas tan chiquitos. Pero sin embargo en mapas grandes seguramente vienen muy muy bien. Solamente adaptarse, acostúmprense y simplemente déjenlo ser. Ya dejen que el crisol corra a su ritmo. Que haga lo que haga. Armas buenas se verán en el futuro. Armas muy chetadas tendremos adelante. Perks aleatorios es el tema más importante. Y por el que estaremos farmeando horas. Y estaremos bastante entretenidos. Solamente es una probada que nos están dando para irnos adaptando al nuevo sistema. Conclusión. Me gusta. Lo acepto y lo disfruto. En verdad es algo que esperaba hace muchísimo tiempo. Es un toque que necesitaba el juego. Y es algo que muchos veteranos estaban con ansias a la espera. Lo único que te puedo decir es adaptarte, acostúmbrate. Si así como te adaptaste a la porquería del 4 contra 4, team shot. O sea, pero seamos realistas. Ponte a pensar en esto. ¿Prefieres depender de tu equipo todo el tiempo? ¿O prefieres resaltar por tu skill o tu talento? Y conseguir bajas muchísimo más satisfactorias. Y que también cuando quedabas tú solo en partidas. Cuando quedaban 3. Era casi o prácticamente imposible hacer bajas. Si no tenías cierta munición pesada. Pero ahora siempre o existe ya una esperanza. Para vencer a tu equipo contrario sin ningún problema. Yo creo que esto es lo que más valoro. O valoramos algunos de los juegos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Para conseguir la satisfacción de una victoria bastante interesante. Al final es solo una opinión. Y tú decides qué es lo que te gusta y qué no. O sencillamente prueba de todo. También todo en exceso es malo. Utilizar mucha escopeta te va a volver loco. O al menos te vas a cansar. Cambia fusil de fusión. Luego otro día cambia sniper y viceversa. Prueba, prueba, prueba. Y con qué te vas a ir adaptando más. Ya traeré mis recomendaciones en el futuro para este nuevo crisol. Pero por ahora utiliza sniper. Si quieres aprender a utilizarlo en mapas grandes. Y así mismo utiliza escopetas en mapas cortos. Para no acabar frustrado. Es cuestión de gustos. Es cuestión de talento. Y más que nada es cuestión de estrategia. De usar un poco la cabeza. Y pensar qué arma queda en cada situación. Así que chicos sigan disfrutando. Padeciendo el crisol. No podemos influir en cómo juegan las demás personas. Simplemente busca la estrategia más adecuada. Para que se adapte a ti. Y bueno seguiré probando bastantes combinaciones. Que se pueden hacer actualmente. Y si quieres verlo en vivo. Te dejo en la caja de comentarios. Mi Twitch. Que es donde estoy realizando estas pruebas. Y lo estoy haciendo a través de esta plataforma. Y bueno no nos da más tiempo. Para hacer todo en un video. Son muchos los cambios. Y muchas las cosas que hay que platicar. Obviamente lo estaré subiendo en la semana. Así que no olvides suscribirte al canal. En la parte que dice suscribirse. Que apoya muchísimo. Y así mismo activar las campanitas. Para estar pendiente de estos nuevos cambios. En PvP y competitivo. Sin nada más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.